hola niños saludo cordial bueno los saludos muy muy cariñosamente a ustedes y todas sus familias pero se encuentren muy bien bueno entonces hoy vamos a cantar la canción la rumba de los animales recuerden que la sesión pasada lo que hicimos aprendemos la letra esta vez entonces lo vamos a cantar entonces continuamos recuerden que para una buena emisión de sonido debemos también tener una buena posición al momento de cantar recuerden nuestra espalda debe estar recta bien derechitos listo entonces antes vamos a hacer un calentamiento corporal que vamos a las vocales un o y y listo no lo hacemos así primero yo después ustedes listo entonces empiezo ustedes 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 que todos los animales se fueron a una promesa que todos los animales se fueron a una promesa el perro tocando timbre y el ratón la bandereta el gato tocando chucho y el armadillo trompeta, el perro le dijo al gato y el armadillo al ratón no se me adelante mucho porque se me pierde el sol no se me adelante mucho porque se me pierde el sol que todos los animales se fueron a una promesa que todos los animales se fueron a una promesa el perro tocando timbre y el ratón la bandereta el gato tocando chucho y el armadillo trompeta, el perro le dijo al gato y el armadillo al ratón no se me adelante mucho porque se me pierde el sol no se me adelante mucho porque se me pierde el sol no se me pierde el sol no se me pierde el sol